Hola amigos de la calle la manda más, soy Dani Galvis por acá de nuevo en truco o cuento. Hoy desde Ishi Landmade Café, nuestro espacio para estos experimentos que hemos sacado de internet para ver si de verdad son truco o son puro cuento. Hoy tengo por aquí dos experimentos chéveres a ver si funcionan. El primero consiste en recoger un reguerito de agua con una vela y un vaso. Ya lo probaremos a ver qué tal nos funciona. Y el segundo promete que si tenemos solo una pila puesta en diagonal con el control pues nos va a funcionar el televisor, así que también lo iremos a ensayar a ver si funciona o es puro cuento. Acompáñenme. Listo, aquí tenemos entonces nuestros materiales. Aquí tenemos un recipiente con agüita, voy a regar un poquito, de verdad. Y entonces el truco nos promete que al encender esta velita la ponemos en la mitad del charquito, ponemos el vaso de esta manera y el agua se va a recoger solita. Vamos a ver. Bueno, en el video pues el agua era azulita, de repente se notaba más, pero aquí no sé si se alcanza a notar, sí tiende a recoger un poquito de agua, ya sí empieza a subir un poquito, pero la vela se apaga muy rápido. Yo creo que si la vela durara más prendida, pues podría recoger más agua. Así que este truco está como sospechoso, yo diría que más o menos funcionó. Listo, para el segundo entonces tenemos un control, un televisor y vamos a quitar las dos pilas del control. Se supone que si ponemos una sola pilita en diagonal, pues el control nos va a funcionar y así nos ahorramos el tema de las pilitas. Paso por aquí a mi producer. De entrada, yo creo que esta vaina no va a funcionar porque ni siquiera me da el espacio para poner la pila en diagonal. No sé si ustedes de pronto tengan un control diferente que permita que la pila sí quede en diagonal, sin embargo, quedan en los mismos polos. En este caso quedaría negativo y negativo o positivo y positivo. Si vamos a intentar en negativo y negativo no me alcanza. No, la verdad es que por un lado queda grande y por el otro ni siquiera cabe. Así que de entrada este truco es puro juez.